Ha llegado el mes de noviembre y seguimos en el otoño, y para todos los que nos encontramos en el hemisferio norte, es una excelente época para sembrar Ajo, habas, espinacas, chícharo, escarola, nabo, apio, puerro, cebolla, cilantro, perejil, lechuga, betabel, rábanos Rúcula, zanahoria y acelgas Y para todos los que se encuentran en el hemisferio sur, es una excelente época para seguir sembrando Maíz, melón, sandía, calabaza, pepino, pejotes, frijol, berenjena, pimiento, ají, tomates, zanahoria Rúcula Remolacha Rábanos Acelgas Lechuga Perejil Y apio También puedes empezar a sembrar o plantar árboles frutales, árboles de sombra y hierbas de olor Si te gustó este video dale me gusta y compártelo con tus amigos Hasta la próxima amigos y a sembrar orgánico Rúcula Rábanos 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 La Rábanos Rábanos Gracias por ver el video.